la destrucción es un proceso renovador de disolución tu viejo yo lo has dejado atrás que necesitaste antes de entrar en tu sendero espiritual necesitaste destruir buena parte de esa personalidad que se había construido tu verdadero ser el alma es inmutable no cambia no se quema no se moja nada está ahí es el testigo es la expresión de la divinidad es dios individualizado en ti cuando se cubre por experiencias por apegos por deseos se crea cierto tipo de personalidad tú te identificas con esa personalidad dices yo soy esta persona cuando entraste en tu sendero espiritual kali empezó a danzar o shiva el concepto que mejor te identifiques empezó a danzar fue la danza de la destrucción que te empezó a destruir yo me acuerdo de ese de ese proceso para mí yo lo vi más como como la figura de shiva como ese danzante danzante cósmico empecé a ver cómo diluyó hábitos dije yo no yo no tenía la capacidad de diluir esas cosas tan destructivas empecé a visualizarlo le escribí un poema que luego se los puedo compartir porque no había entendido cómo había estado presente en mi sendero sin yo saber quién era shiva sin yo conocer nada de estos aspectos cuando me di cuenta cuando estaba sentado y justamente estaba estaba meditando porque estaba yo haciendo el vídeo de shiva y shakti que si no lo han visto creo que combina muy bien con esto que estamos hablando ahorita y empecé a cerrar los ojos estaba meditando en shiva estaba pidiendo que me ayudaran a hacer ese vídeo que aunque fuese algo como súper mundano y demás un simple vídeo decía yo quiero pues verterlo lo mejor no quiero ensuciar estos estos conceptos tan tan maravillosos que nos dieron los los rishis ayúdame a mantenerlo lo más puro posible que no lo contamine mi ego y demás empecé a pensar en shiva y solamente me acordé de justo de mi proceso y fue enorme gratitud porque empecé dije shiva te veo no me acuerdo del poema tal cual pero más o menos era gracias por haber estado siempre ahí de forma invisible con compasión mirando en la distancia solamente llegaste ni siquiera en esa forma reconocible solamente llegaste y empezaste a danzar en mi conciencia empezaste a danzar y tal cual yo ahí me lo imaginaba como este en atarraya que es así se le conoce a al danzante a shiva en su aspecto de danzante ya es una atarraya infinito estuvo danzando en mi conciencia demoliendo esos malos hábitos y de repente me acordaba como algo se caía y era mi ego quien iba a tratar ahí de levantarlo y ponerlo otra vez pero ese danzante con fuerza seguía ahí esta danza me provocó dolor en muchas cosas me renovó me permitió que un nuevo aspecto surgiera pero sigue ahí todavía hay muchísimo trabajo pero fue tal cual fue una pequeña pues no sé o mi imaginación o mi devoción como lo que sea cómodo para para ustedes juzguenlo como como quieran pero para mí fue algo muy bonito de no quiero decir experimentar porque puede sonar muy presuntuoso pero de ver en mí como una parte de las escrituras estaba estaba siendo una realidad como esa destrucción que al principio me había dado miedo que simplemente pensé lo asocié con la inexistencia eso es lo malo porque el alma se revela y dice destrucción no eso es negativo porque el alma dice no la inexistencia es algo que yo rechazo por ende lo juzga de forma un tanto no también guiada y dice voy a rechazar esa figura porque es malo porque la inexistencia el alma sabe que la inexistencia no puede ser por lo tanto lo desecha pero cuando asocias a la destrucción como el aspecto renovador es que te cambia la perspectiva pero fue algo para resumirlo de pasar ya las preguntas fue algo muy muy bonito porque las escrituras son súper profundas me falta muchísimo para entenderlas pero si tú empiezas a ver esto en ti a visualizar a la misma cali la danzarina como decía para majanza yogananda esa danzarina en ti que te ha ayudado a renovarte a demoler obstáculos porque los obstáculos que los que les hacemos los destruyes a dios poco a poco vas permitiendo que la pureza de sattva empiece a nacer en ti pero se necesita viene viene forzosamente de un periodo de disolución de destrucción de renovación esa noche oscura lo mejor del alma que se puede manifestar más bien se va a manifestar múltiples veces en nuestro sendero espiritual noche oscura pero viene el amanecer de sattva el amanecer de la luz ese aspecto ahora sí bonito entonces es súper súper profundo algo que también les quería comentar de lo más maravilloso que tienen las figuras del hinduismo es que hay un aspecto para cada situación para cada momento que estás viviendo te vas a dar cuenta que eres un poema una obra también claro oscura eres una réplica de la creación no sólo ha sido dicha no sólo ha sido esta bondad no sólo ha sido esta esta paz tu vida ha estado marcando por diferentes momentos por destrucción que te has visto obligado obligada a renovarte a crecer para mí habría sido más difícil solamente tomar un aspecto y decir ok con este pero a veces necesitas la figura de un padre a veces la figura de un amigo a veces la de una madre la de la madre divina por eso es que para mí se me hace tan rica tan que me cautivó desde el principio y eso fue lo que poco a poco te permite yo creo entender esos conceptos más más duros o que pueden en apariencia ser más oscuros está esta renovación interna tu renovación tu destrucción como esa calia está dentro de ti como párvati como si lo están respirando dentro de ti se están expresando dentro de ti solamente necesitas girar el faro de tu atención y yo creo que eso puede catapultar la devoción de una persona porque dices wow ahora entiendo ya no necesito que el loco de arturo me esté explicando porque ya estoy viendo cómo esto está pasando dentro de mí y qué es lo que denota en ti gratitud a la divinidad devoción absorción crecimiento espiritual bueno yo creo eso genuinamente creo eso porque es lo que lo que me ha pasado no me puedo poner en la mente de todos los senderos son súper diferentes pero creo que te dejas sin palabras y a veces no podemos ver este tipo de cosas que ya puedes estar experimentando porque ilusoriamente vienen estos estas ideas o conversaciones con otras personas que te dicen oye es que una visión astral y que si eso sí claro que puede tener su lugar y demás pero como veíamos el vídeo pasado puede ser un mero distractor a lo que tú puedes estar viendo tu vida como le estás escribiendo el poema que estás escribiendo con tu vida es en sí una experiencia espiritual que puede ir más allá de una distracción astral de que vi bonito que vio una nébula es a lo que le quieres verter tu atención utilizando la herramienta de los mantras por poner un ejemplo este que les compartía a devis namo devie maha devie shivaye satatam namah namo devie maha devie shivaye satatam namah namah prakritye bhadraye niyata pranatasmatam salutaciones a ella a la auspiciosa aquella que es una conciva todo mi ser se entrega a ella porque está respirando dentro y fuera de mí no puedo ver nada que no sea débil creación preservación y destrucción es parte de lo que mi madre está manifestando ahí medita sobre eso y vuelves a repetir ese mantra este es muy largo pero te quedas con las tres cosas que más te puedas identificar este principio del canto namo devie maha devie shivaye satatam namah saludos a esa devie que en todos los seres está amaneciendo en forma de la buena fortuna mis salutaciones a ella a esa devie que está ardiendo en la forma de la actividad a esa a esa devie que está amaneciendo en la forma de memoria que está en la forma de bondad en la forma de satisfacción en la forma de madre en la forma de ilusión porque devie también proyecta esta malla esta ilusión y continúa en la forma de fre de fe de shahada de belleza de paz de modestia paciencia sed poder hambre sombra sueño inteligencia conciencia esa es la madre para los devotos que se identifican con el aspecto de madre este canto es una salud saludación a todo lo que representa y empieza diciendo aquella que es uno con shiva aquella que es la auspiciosa a prakriti a la naturaleza a la energía y poco a poco va la bondad la inteligencia la conciencia el hambre la paz el poder la actividad la oscuridad esa es mi madre mi madre lo es todo 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 y quiero ser uno con mi madre y eso nos lleva al proceso último de disolución que es soy conciencia a las palabras de shankaracharya soy la forma de la conciencia y la dicha es lo único que queda al final después de que tú ves que la madre está respirando en todo lo que haces en todo lo que te sucede se dice que es la aniquilación del mal estás activamente aniquilando el sufrimiento es mi madre quien está proyectando absolutamente todo lo mismo en el caso de shiva depende la tendencia aquí de cada devoto pero cuando tú te das cuenta que es tu padre que es tu madre que es tu amigo es una práctica muy simple pero muy muy potente cuando la aplicas es todo por eso es que también tu vida se vuelve una ofrenda porque es todo lo que te está sucediendo todo lo que estás pensando es la madre es la conciencia de la madre como el vídeo del pequeño devoto que él simplemente tenía su devoción a la madre su mantra y su práctica y era el más grande de todos en el más grande de todos sin saber nada